muy buenos días parceros y parceras yo soy cristian castro y bienvenidos a mi canal retro anime espacio cr pues bueno hoy les voy a mostrar este juego llamado the walking dead season one y pues es un juego muy muy bueno es más que un juego para mí como una especie de historieta o serie interactiva y pues vamos a ver toda la historia completa vamos a hacer una serie sobre este videojuego ya que un parcero mío me recomendó que hiciera esta clase de vídeos de series y pues muchas gracias a mi parcero vamos a ver qué tal nos va con esta clase de vídeos y vamos a comenzar a jugar saber qué tal pues el juego pesa poco pues por si lo quieren descargar nada más pesa una giga 14 y bueno vamos a ver de qué trata bueno nosotros vamos interactuando con lo que nos preguntan o pregúntan para que ¿Preguntamos? Depende de nuestras decisiones, la historia del juego. Nosotros vamos cambiando la historia, depende de nuestras decisiones, respuestas, preguntas e interacciones con el resto de los mapas. We got what looks like a 1091E here, page 385. All cars ask to keep on the lookout for a 91B in the area. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. You're from Macon, then? Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame that is. Hell, the whole family used to be regular at your folks drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Bueno, vemos que tiene también muy buenos gráficos. Any of that seem important to you? All of it. But that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Gone on the sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Not really. Too bad. It's my car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. Regardless, could be you just married the wrong woman. Well, we have to learn to stop worrying about things you can't control. Well, vemos que podemos deslizar la pantalla para observar hacia diferentes lugares. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella. Big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. He just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over. Right where you're shit. All officers aren't available. According to 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. I tell him he's gotta stop. That's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops. And having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Well, blabbermouth, let me tell you something. They caught the fucker red-handed. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. Listen to him! Bueno, notamos que el poli es un descuidado de mierda. Como todo poli. Y al parecer los gritos se lo están tragando los zombies en este momento. Bueno, nos jodimos. Estamos encerrados en un carro de poli. Con todas las ventanas cerradas. Con el poli muerto. Con un arma afuera. Y totalmente esposados. Pues, bueno, listo. Podemos darle pata a la ventana para poder quebrarla y salirnos de acá. I need to drag myself out of that window. I need to drag myself out of that window. Bueno, vemos que estamos como lastimados de una pierna. Sinceramente, no confío en los muertos. Y menos después de que se escuchan gritando en una película de zombies. Entonces, vamos a coger esto que parece como un arma. Por si se mueve y dispararle de uno. Bueno, si tiene toda la razón. Pues, será más difícil cargarla si estamos esposados. Igual, antes de acercarnos a él, miraremos qué es lo otro. Bueno, vemos que ahí están las balas. Bueno, vamos a acercarnos al poli. Que no confío mucho en acercarme en él. Bueno, por lo menos tienen las llaves en el bolsillo de atrás. Vamos con la primera. No, es como las vas a dejar caer ahí al lado de la boca. Como para que nos muerda. Ese tipo está muy pálido. Mejor nos quitamos las esposas lo más rápido posible. Bien lo he dicho. No confío en los zombies. No confío en los muertos que están demasiado pálidos. Pues bueno, me parece la mejor idea es... Coger la bala primero. Bueno, ya matamos al poli. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Y más adelante seguiré subiendo muchísimos más videos. Y no me voy a saltar ninguna misión. Cada vez que vaya a jugar este videojuego, voy a grabarlo. La verdad es que está demasiado bueno. Y pues... Que tengan un muy buen día, parceros y parceras. Y nos veremos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!